¿Qué es la inversión de la infraestructura sanitaria? Nosotros lo que estamos observando es una fuerte inversión en materia de infraestructura sanitaria en la provincia. Y hoy el presupuesto público provincial tiene una proyección de casi 13.000 millones de pesos para el sistema sanitario. Ahora la pandemia efectivamente generó un proceso de resignación abrupta de recursos. Y eso implicó desde la incorporación de trabajadores de la salud, médicos, enfermeros, para atender la pandemia, hasta la inversión que identificamos más o menos cerca de 54 intervenciones desde el punto de vista modular o edilicio con adquisición de equipamiento, pero sobre todo insumos para atender la problemática que implica COVID-19 y el coronavirus. Objetivamente, yo el otro día hacía una mención que a precio de mercado son aproximadamente 175 millones de pesos, nada más la inversión en reactivos. Obviamente, gran parte de estos son transferidos por el Gobierno Nacional, pero a su vez también es necesario atender a los pacientes. Un promedio en duración de días son 22 días, por ejemplo, con asistencia respiratoria mecánica, implica insumos, medicamentos, un costo muy significativo para el Estado. De manera que esto es un tema que cuando uno habla de casi 35.000 desde hisopados y también sistema de test rápido, determina el impacto que esto tiene. Pero nosotros creemos que Barranqueras, aquí este hospital, Iba Perón, que oportunamente lo inauguramos nosotros en la gestión anterior, ahora hemos tenido una remodelación, una ampliación en su capacidad instalada. Ya estamos recorriendo a farmacia, esterilización, guardia, equipamiento para atender pacientes críticos a los efectos de evaluar las eventuales derivaciones o no, o el tratamiento, la internación inmediata, la sala de hemoterapia, el tema de morgue, etc. O sea, toda una infraestructura con el objetivo de fortalecer la descentralización del sistema de salud con efectores sanitarios directos en lugares claves a los efectos de evitar los procesos de congestión en centros hospitalarios de mayor complejidad relativa. Entonces, lo que es importante es que también estamos ya finiquitando los requisitos formales y sustanciales para la suscripción del contrato con Fomplata. Fomplata implica un monto total de 40 millones de dólares de inversión con financiamiento internacional, pero también nosotros tenemos una contrapartida significativa. Y lo más importante es que estamos trabajando también una agenda que nos propusimos llegar hasta el 15 de septiembre, a los efectos de que el 30 de septiembre, cuando elevemos a consideración de la legislatura provincial el presupuesto público, con una participación de todos los actores políticos, económicos, sociales, o sea, desde la representación gremial médica, enfermeros, trabajadores de la salud, trabajadores del Estado, podamos generar un sistema de financiamiento como política de Estado. Eso significa, bueno, tener un consenso respecto al tema de la carrera sanitaria que involucre también un componente variable de salario asociado a capacitación y a la garantía de la igualdad de oportunidades para los trabajadores. Nosotros queremos los trabajadores mejor calificados para tener el mejor sistema sanitario. Pero obviamente no solamente depende de los recursos humanos, también de la infraestructura de ilicia, la paratología, la telemedicina, la aplicación de la historia electrónica centralizada, la consulta electrónica, la receta electrónica, los sistemas de administración de materiales e insumos, la posibilidad también de tener un recupero de gastos. Nosotros muchas veces tenemos accidentes viales y eso es un subsidio indirecto para las aseguradoras de riesgo de trabajo porque se trata de muchos casos de accidentes itineros, o sea, en trayecto o en trayectoria desde su domicilio al trabajo. Y la verdad es que lo tenemos que hacer cargo a nosotros o también el tema de las compañías aseguradoras que no pagan absolutamente nada por la prestación, o en muchos casos, obras sociales que efectivamente por dificultades para la prestación de servicios, los pacientes son atendidos en nuestro hospital público por la garantía del derecho a la salud que lo prevé la Constitución Nacional y Provincial. Entonces, recupero de gastos también es un componente importante, pero también es el fondo de salud pública y también es necesario discutir democráticamente en la sociedad qué sistema queremos. O sea, si queremos un sistema de salud, de educación, seguridad y justicia, de alta calidad, obviamente tenemos que ser capaces de establecer un modelo de organización eficaz y eficiente con infraestructura, tecnología, pero recursos humanos calificados con salarios buenos. Y eso es un problema serio porque si no tenemos la recaudación suficiente y necesaria, en definitiva lo único que hacemos es disverir el problema o trasladar el problema. Entonces, es muy bueno lo que estamos haciendo en materia de tecnología, de incorporación de equipamiento, de insumos, de infraestructura. También nosotros en este contexto queremos discutir el seguro provincial de salud con el objeto de establecer un mecanismo de recupero de gastos, pero a su vez también queremos tener un sistema de fiscalización sanitaria. Observamos objetiva y claramente que muchos establecimientos sanitarios en la provincia no están en condiciones de prestar un servicio adecuado. Y tenemos que proteger un bien jurídico básico a tutelar, que es la salud de la población. Lo mismo que el sistema de vigilancia epidemiológica. El sistema sanitario a nivel mundial cada vez está más shockeado por virus o por epidemias o por endemias de todo tipo. Y muchas de las cuales, muchas de estas epidemias, como por ejemplo el tema de sobrepeso y obesidad, se resuelve con actividad física, con ingesta alimentaria adecuada, con militancia activa en el territorio vinculado al tema de prevención. Entonces, nosotros tenemos muchos problemas que coexisten, muchos estructurales y otros que se agregan por el mero transcurso del tiempo y la coyuntura. Pero bueno, tenemos que afrontar todos y a cada uno en la medida de lo posible. Así que es bueno también valorar lo que se hace, porque muchas veces somos todos absolutamente blancos de críticas, pero no de reconocimiento de las cosas que se hacen y esto cuando uno observa que un hospital tiene una mejor infraestructura, mejor calidad, mejor equipamiento y también tiene que sentir orgullo por las inversiones que eso significa porque estamos llegando a nuestros hermanos y hermanas que no tienen otra posibilidad. O sea, hay mucha gente que, lo digo porque esto es un tema muy importante porque a veces no se entiende, pero hay mucha gente que si no tiene un centro de salud o un hospital público, no tiene, cuando se enferma nadie lo puede curar. Y si tiene que acceder a medicamentos, nadie le puede proveer el mismo. Y el sector público, les guste o no, se quejen o no, siempre existe la cantinela de que falta esto o lo otro, pero ciertamente es el sector público que está presente, es el Estado presente, es el que cuando falta un medicamento es el Estado el que va, compra y resuelve el problema. Gracias. 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 Gracias.